Producciones Brian Records Internacional, lo mejor en audio y video. En homenaje a nuestro patrullo, Señor de la Misericordia, ya que estamos en fiestas patronales. Sí, señor. Los participantes de la Lanza, Nueva Generación Surales. Este hermoso mensaje que nos trae cada uno de los grupos de Lanza. Adelante, por favor. Querido jurado calificador, compañeros representantes, público general. Les llevan ustedes un saludo de quienes conformamos este grupo de Lanza, Nueva Generación Surales. A la vez agradecerles por la invitación que se nos hizo para festejar sus bonitas actividades. En honor a nuestro Señor de la Misericordia, de esta bella comunidad surales. Hoy nos hacemos presente con una bonita coreografía dividida en tres cuadros. El primer cuadro representa una tradición de nuestros pueblos, como es la siembra, en la que no puede faltar el arador. El yugo y las yuntas, quienes nos enseñan cómo cultivar nuestras tierras. Y nuestras guarnis que van detrás repartiendo las chicas. Es una bebida que no puede faltar. En el segundo cuadro representamos a los diablo Zumba, quienes visten de una máscara de doble cara, que representa el bien y el mal, el día y la noche. En el tercer cuadro tenemos una bonita coreografía, a la cual apreciamos el baile, la música y la vestimenta tradicional de nuestro hermano Kayabe. También queremos dejarles un bonito mensaje. Niño, joven, vayas a donde vayas, no sientas vergüenza de decir de dónde eres o de dónde perteneces. Siéntete orgulloso de las costumbres y tradiciones de nuestro pueblo, ya que somos un país de culturas milenares. Con ustedes y para ustedes, se hace presente... ¡Que viva el Señor de la Misericordia! ¡Que viva el Señor! ¡Gracias! Si le regalamos un fuerte calmozo, un aplauso para el grupo de danza, duele la Federación Misericordia. ¡Gracias! 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 Poco de Alonso, con el nuevo lanzo, Nueva Generación Duray. Mi trabajo para desviar a los felicitadores. Quintana 2 Coro Poco de Alonso, con el nuevo lanzo, Nueva Knight. Quintana 3 Coro Quintana 2 Coro Alonso, con la noche. Quintana 3 Coro Quintana 2 Coro y y y y y y y 2 y no bueno a la luna Hoy en uno de los organizadores Que se han apreciado por acá ¿Cuántos grupos de lanza más Tenemos por ahí? ¿Cuántos grupos de lanza más Nos queda por ahí? Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación Artistas, DJ Animación, filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta Producciones Brian Records Internacional Ofrece servicios de estudio de grabación Pistas, amplificación Artistas, DJ Animación, filmación, fotografía Mezclas en audio y video Producciones Brian Records Internacional Es cosa de grandes Contáctanos ahora mismo Contáctanos ahora mismo 099-821-561 099-821-561 099-821-561 Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Bolívar Cañar, Ecuador Porque Producciones Brian Records Internacional Estará comandando tu fiesta ¡Gracias!